Parece mentira, amigos y amigas, pero es que parece que hasta el último de los días de esta lamentable campaña electoral para las elecciones europeas vamos a recibir sobresaltos, y no me refiero a sobresaltos de sorprendentes, porque es que lamentablemente ninguno de estos son sorprendentes, sino sobresaltos de cutre, de cómo se puede llegar a ser tan cutre. En los últimos días hemos estado hablando en el canal, bueno, y es un secreto a voces, nunca mejor dicho secreto, porque el programa electoral del Partido Popular era literalmente secreto, o tan solo eso es lo que decían, porque tenían únicamente un programa electoral de siete páginas que estaba publicado en internet, y al que costaba llegar. Bueno, pues estamos de enhorabuena, os entrego esta buena noticia, y ahora a ver qué hacemos con ella. Pero es que resulta que el Partido Popular, pues por una cosa o por la otra, le ha terminado dando vergüencita. Este asunto le ha dado bastante vergüencita, y le habrán dicho a algún becario, oye, ponte a hacer un programa electoral, porque esto da cierta pena, mientras el PSOE tiene un programa de 100 páginas, sumar uno de casi 100 páginas también, Podemos uno de 130, claro, tú te metías en el programa electoral del Partido Popular, y tenías siete paginitas, entonces le han dicho, venga, ponte a hacer el programa electoral. Claro, me ha salido mal, y aquí es donde viene la chicha de este vídeo, bueno, aunque después vienen bastantes más, porque resulta que finalmente la justicia ha autorizado que el día de reflexión, que no dejan ni publicar encuestas, se deje rezar delante de Ferraz el Rosario en contra de la amnistía, vamos a ver, pues este tipo de rezos y las cosas que están haciendo últimamente, que son tremendas, y vamos a ver otras cositas que tienen que ver con la completa inacción del Partido Popular, que se ilustra muy bien con esto que vamos a comentar ahora, pero volvamos al redil del ridículo, si me permitís. Y yo, bueno, no he tenido más opción, lo siento, o sea, se me ha obligado, ha sido casi imperativo moral tener que poner esto. Hola, Partido Popular, les he dicho, siempre el saludo por delante. Ya es cutre que hayáis presentado vuestro programa electoral a cuatro días de las elecciones, pero atención, agarraos bien a donde podáis, porque ahora es donde vienen curvas. Pero es todavía peor que hayáis tenido que repetir medidas para rellenar huecos y así llegar a las 20 páginas. Diréis, ¿es esto broma, Alan? Yo diré, ojalá fuese broma, pero es que literalmente ha ocurrido. Pero aquí está, la página 36. Mira, de hecho, no lo vais a ver ni en la captura que he subido yo. Vamos literalmente al programa electoral, que como os decía, antes tenía siete páginas, bueno, le han conseguido sumar unas 13. Tampoco os penséis que han sumado mucho, porque la mitad son títulos muy grandes, como un mal estudiante de primaria o secundaria que pone los títulos muy grandes para ocupar más espacio. Realmente de contenido habrá unas 15 páginas, pero es que en esas páginas de contenido, si vamos, por ejemplo, ¿esto qué página es? Página 16. Vamos con vosotros, en vivo y en directo, para que disfrutéis conmigo. Y bajando por aquí, solamente quiero que comparéis la medida 49 con la 55. Dice así, Lo único que hay que hacer, no hay nada más que hacer, que bajar a la siguiente página y ver la medida 55. ¿Propondremos un pacto europeo del agua para combatir la sequía financiando infraestructuras hídricas? Un momento, me estás diciendo que las dos medidas son exactamente la misma, con un título diferente, pacto europeo del agua por un pacto azul en Europa. Aquí lo he marcado más concretamente. Es exactamente el mismo texto y digo, no se puede ser más cutre que esto. Hombre, sí, era bastante cutre lo de haber tardado literalmente 15 días de campaña en traer un programa, que son 20 páginas, lo podréis haber hecho en un momento seguramente. Bueno, estabais entretenidos, manifestándoos contra la amnistía, diciendo que se acaba España y últimamente hablando de Begoña Gómez y no os habrá dado tiempo a, no sé, presentar un programa medianamente sólido para las elecciones europeas. Pero es que no contentos con este ridículo de haber repetido medidas electorales es que resulta que tú bajas un poquito más y vuelven a repetir las mismas medidas electorales. Bueno, esta vez otras. Atención, punto 71 del programa electoral tardío del Partido Popular. Migración regular. Revisaremos las políticas vinculadas a la migración regular. para garantizar, ¿qué narices? Para que nadie me acuse de manipular. Que les gusta mucho últimamente en televisión decirme no, estás mintiendo. Atención, es que voy yo directamente a la página, el programa electoral. Migración regular. Revisaremos las políticas vinculadas a la migración. Bajas un poco y es que la siguiente página, favoreciendo el punto 74, es decir, ha habido tres puntos más entre este y el otro, pone, favoreciendo la migración regular, revisaremos las políticas vinculadas a la migración regular para garantizar, es decir, exactamente lo mismo que ponían arriba. O sea, no solamente una medida, sino dos. Ya es cutre que tardase lo que tardasteis en presentar un programa electoral, pero más cutre es, como he dicho aquí, que tengáis que repetir medidas para rellenar los huecos y así llegar a duras penas, porque llegáis a duras penas a 20 páginas. Y les pongo al final. No me extraña que prefiréis hablar de Begoña, porque es su campaña electoral, hablar de Begoña Gómez todo el día, de que España se acaba de la amnistía. Bueno, estamos de enhorabuena. Ahora vamos con otra cosa del Partido Popular, porque ha ido Federico Jiménez de los Santos a la radio de Federico Jiménez de los Santos y atención a lo que he dicho. Pero antes de eso, también estamos de enhorabuena, porque Vox había sacado un programa electoral, también os digo, a la gente de Vox tampoco le importa mucho, porque no vota por medidas, vota por gritar muy fuerte, viva España y putos catalanes y tonterías del estilo. Pero bueno, también les ha dado un poco de vergüenza, supongo. Y han acabado sacando un programa electoral que había subido, eran dos páginas, y aquí han hecho 46. Y habrán dicho, venga, vamos a superar un poco al Partido Popular, que tampoco nos va a ir mal. Y también intentando marcar un poco de distancia con Alvise, porque les está comiendo votos a casco porro. Bueno, recordad la última vez que presentaron un programa electoral para las elecciones municipales y autonómicas, que se presentaron en el mismo programa para todos los municipios. Siendo la cosa tan curiosa, como que en Barcelona promovían el pastoreo, en mi pueblo de Teruel promovían que hubiese más metros por hora, es alucinante, y en Madrid el cuidado de las playas. En fin, vamos a la entrevista de Alberto Núñez Feijo con Federico Jiménez Losantos. ¿Qué habrá pasado? Bueno, atención. No hay agenda social, hay una agenda judicial. Y eso, vuelvo a reiterar, creo que no lo vamos a ventilar en las urnas. Por eso yo pido, primero, ir a votar. Y segundo, concentrar el voto. Si nos movilizamos y concentramos el voto en el Partido Popular, se abre una luz de esperanza y, sobre todo, se abre un escenario de cambio político en España. Una luz de esperanza. Un rayo de ilusión. No. Feijo, es distinta la cosa. Ahora te voy a contestar al tuit este que has puesto, pero antes de eso, es que tú lo que te estás jugando no es un rayo de esperanza. Hay un nuevo momento político para España y estás harta de tonterías. Tú lo que te estás jugando, literalmente, es tu puesto. Es tu cabeza. Porque pongamos en el caso en el que el Partido Popular y los números, cuidadito con los números, pero pongámonos en el caso de que el Partido Popular quédase empatado o imaginad llegado el caso por debajo del Partido Socialista. Automáticamente, feijo como presidente del Partido Popular a Dios. Y Ayuso, bueno, por detrás, silbando, afilando el cuchillo, el mismo que utilizó con Pablo Casado. Así que el que se la está jugando, aquí eres tú. Porque tienes a unos cuantos competidores, a Vox, al que, bueno, pues básicamente le has allanado el trabajo porque ha traído a mi ley, ha llamado a todos los españoles que votamos progresistas, zurdos, hijos de puta, y tú, entre mi ley y el gobierno de tu país, lo que has hecho ha sido elegir a mi ley. Muy inteligente. Después lo que hiciste fue decir que pactar con Giorgia Meloni, es decir, con la heredera del posfascismo italiano, que es maravilloso. Que eso tú, como moderadísimo político del Partido Popular, estás dispuesto a hacerlo. Oye, fantástico. Y la última de todas es si cuando España, orgullosamente, y además hoy ha pasado otra cosa con Palestina, lo vamos a hablar, reconoce el Estado palestino. Con Palestina, no, perdón, con Israel. Que vamos a posicionarnos también en el asunto en el Tribunal Internacional de Justicia. Pero ahora vamos a eso. Pero el momento en el que nuestro país, orgullosamente, como decía, reconoce el Estado de Palestina y mientras tanto va Santiago Abascal, es decir, tu socio, en todas las autonomías donde gobernéis juntos, a hacerse una foto con Netanyahu, es decir, con un criminal de guerra cuya detención ha sido pedida ya por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y además un día después de que hubiese atacado un campo de refugiados, bueno, hoy acabamos de asistir a otro ataque de estas características contra aprobación civil, es un no parar, es una cosa diaria. ¿Tú qué hiciste? Pues igual que hiciste con Javier Milei y te posicionaste a su lado cuando nos insultó a todos, has hecho ahora lo mismo con Netanyahu y con Israel y cualquier crítica faltaría más a una masacre, a crímenes de guerra, estás diciendo que es ponerse del lado de jamás, a pesar de que hasta el propio Ray Felipe VI esté diciendo que hay que reconocer el Estado palestino. Bueno, pues tienes el competidor de Vox que te ha ido pisando en todo lo que has hecho y a ti lo único que te ha quedado ha sido hablar de Begoña Gómez y aquí voy al tuit. El gobierno no tiene agenda económica ni social, tiene agenda judicial. Pedazo de cara dura, Feijo. Pero ¿cómo que el gobierno no tiene agenda económica ni social? Si lleva el ministro de Economía cinco meses en su puesto y ¿sabéis cuántas veces la habéis preguntado en el Congreso de los Diputados algo sobre economía? Ni una sola, ni una sola la habéis preguntado sobre economía y ¿cuántas veces hemos escuchado tonterías basadas en la absoluta nada de Begoña Gómez de que se acaba España de la amnistía de mil manifestaciones y a estar diciendo que el gobierno no tiene agenda económica? Ojalá hicieseis de oposición de verdad y os pusieseis a preguntar sobre cuestiones económicas en el Congreso de los Diputados. Pero claro, supongo que si hay récord de afiliados en la Seguridad Social, si hay el paro más bajo desde el año 2007 y ojo que no estoy diciendo que las cosas sean maravillosas porque la vida es dura de cojones todavía, dura de narices y tendréis que hacer oposición por ahí. Por ahí tendréis que hacer oposición. ¿Qué pasa con la vivienda? ¿Qué pasa con los salarios que todavía son una miseria? Pero aún así no puede salir el Partido Popular a decir que los datos son peores que cuando estaban ellos. Madre mía. O ellos mismos que se oponen a la subida del salario mínimo. Imaginad en la situación en la que estamos ahora si además tuviésemos el salario mínimo de 735.000 euros que teníamos antes y dice el gobierno no tiene agenda económica y social que no tenéis si vosotros estáis obsesionados con hablar de cosas en campaña europea además que no tienen nada que ver con las elecciones europeas y ni siquiera con los más remotos intereses de la población española pero simplemente lo hacéis porque os interesa y porque os va bien hablar de otras cosas. Bueno, no sé si os va a ir tan bien y pues de ahí de esa cutrada pues estos lodos estos fangos mejor dicho un programa de 20 páginas bueno, en fin vamos a lo siguiente porque la entrevista con Federico Gémino de los Santos ha dicho más cosas os decía yo hace unos días cuando conocimos el informe de la Guardia Civil de la UCO que decía que bueno que básicamente lo hemos visto en un vídeo el último vídeo que he subido iba sobre eso y como se enfadan cuando les hablas del informe de la UCO pero os dije solo falta ahora que de decir tanto viva España viva el rey viva el orden y la ley y la Guardia Civil ahora resulta que como a la Guardia Civil en este caso no les dicen lo que ellos quieren o desean ahora la Guardia Civil sea socialcomunista no os preocupéis ya Esperanza Aguirre lo dijo en una entrevista check socialcomunista Guardia Civil socialcomunista check quiero decir si está Felipe VI también en los enemigos de España lo llamaban Felpudo VI y Felipe Masón de Estorio de la Nación y tonterías de estas en las manifestaciones de Ferraz tampoco me extraña que digan estas cosas de la Guardia Civil aunque bueno es llamativo bueno pues en la entrevista con Federico Gémino de los Santos resulta que me ha dicho esto Enés Radio el líder de los populares se ha referido también al informe de la Guardia Civil que no haya índices de delito ha quedado claro primero que aquel informe de la UCO no era tal que aquel informe de la UCO no era tal pues estaba recortado y fue una filtración no sabemos de quién el gobierno insiste en que no hay caso aquí en Radio Nacional la vicepresidenta tercera y candidata del PSOE a las europeas Teresa Rivera ha arrestado importancia al registro lo enmarca dentro de la normalidad y lanzó no insiste recortado y fue una filtración no sabemos de quién bueno o sea que esto es que estaba recortado aunque ya esté disponible en internet si lo queréis buscar ahí está disponible ya subido no está recortado de hecho los anteriores vídeos lo que hemos hecho ha sido leerlo de hecho no lo leí yo me lo leyeron en la televisión me dijeron pero cómo va a decir eso si hice esto literalmente y literalmente lo que me leyeron fue no encontramos indicios o manera objetiva de probar que hubiese pues un nexo entre unos contratos y la figura de Begoña Gómez pero bueno les da absolutamente igual siguen por ahí y ahora dice Feijo que ese informe no era tal y que estaba recortado y filtrado interesadamente ya ya bueno al menos no ha dicho como Esperanza Aguirre que es toda una construcción socialcomunista y ahora atención a otro gran despliegue de hipocresía por parte de Feijo antes de escuchar el vídeo atención al escrito no se está hablando de lo importante maldita sea Feijo estamos de acuerdo por primera vez estamos de acuerdo no se está hablando de lo importante madre mía por fin que es lo importante Feijo los jóvenes no pueden adquirir una vivienda toda la razón Feijo los alimentos han subido un 35% toda la razón además de medio millón de fijos discontinuos inactivos bueno ese dato es inexacto pero ojalá hubiese más que que fuesen fijos y no fijos discontinuos fantástico tenemos la misma renta per cápita en el año 2019 hombre aquí ignoras que ha habido una pandemia por en medio y una guerra en Europa pero bueno le da igual el gobierno no tiene proyecto de futuro concluye y Feijo que cara más dura hay que tener no se está hablando de lo importante y quien es el responsable Feijo lo decía hace dos minutos que el ministro de economía se queja de que no le hacéis preguntas de economía no seríais vosotros los responsables de poner encima la mesa todos estos asuntos como una posición seria y responsable es decir no estamos hablando de las cosas importantes señores mañana todas las preguntas en el congreso de los diputados van a ir sobre esto sobre que bueno pues eso los jóvenes no pueden adquirir una vivienda hablemos de eso que hacemos para solucionarlo claro después lo que pasa es que vosotros hacéis lo contrario porque claro tratáis os olvidáis completamente el artículo 47 de la constitución española que dice que la vivienda es un derecho y lo que hacéis es fomentar la especulación de la vivienda y no os importa lo más mínimo si el 80% de compras de edificios los hacen fondos buitre internacionales es decir no para que vivan familias sino para especular con ellos no os importa que la mitad de las compraventas que se hacen en nuestro país sean a tocateja es decir que no la compra precisamente gente humilde sino gente que tiene el dinero en el banco y yo no sé vosotros pero yo no conozco a mucha gente que tenga 180 200.000 euros en el banco enteritos dispuestos para gastar a no ser que sean fondos buitre que vienen aquí a comprar como si esto fuese jauja y en cierta parte lo es es jauja para fondos buitre pero que no les tosen no les hacen absolutamente nada hay que solucionar el problema de vivienda claro tocamos el mercado de vivienda impedimos que haya fondos buitre que puedan comprar no porque eso es tocar el libre mercado bueno entonces ¿qué narices hacemos? ¿qué narices hacemos? en fin no tienen ningún tipo de propuesta y cuando se habla de regular los alquileres dicen que no lo van a hacer como en Madrid que Ayuso no lo hace y bueno pues este es el resultado el resultado que tenemos los alimentos han subido un 35% claro y cada vez que se ha hablado de regular o de intervenir igual que cuando se interviene el precio de la electricidad oye es contra el libre mercado no sé qué os volvisteis locos han subido un 35% y al mismo tiempo nuestros agricultores tampoco cobran lo que tienen que cobrar ¿y sabéis por qué? no porque hay una malvada agenda 2030 que es lo que decís vosotros y los locos de vuestros socios sino porque hay grandes plataformas grandes supermercados que les sale mucho más a cuenta comprarle el tomate a China y las verduras al norte de África que comprárselo a nuestros agricultores porque es un mercado desregulado y van a sacar más beneficios comprándolo mucho más barato y vendiéndolo a ti al mismo precio mientras se carga nuestro mercado pero eso una vez más es tocar pues a vuestros jefes al fin y al cabo a vuestros jefes a los que ponen el dinero encima de la mesa y esa supremacía del libre mercado que se ha demostrado que no funciona más de medio millón de fijos discontinuos inactivos que para vosotros tendrían que tener el salario mínimo de hace 5 años 735 euros y la misma tasa renta por cápita del año 2019 en fin lo que he dicho ya en un país que vuelvo a reiterar donde no se habla de lo importante y que es lo importante oiga lo importante es que hoy un joven ni sueña con adquirir una vivienda lo importante es que los alimentos han subido un 35% lo importante es que no sabemos exactamente el número de parados porque esto se te ocurrió a ti solo feijo de que no estamos hablando de lo importante quiero decir ¿cuántas veces estás manifestado por yo que sé porque los jóvenes puedan conseguir una vivienda o en defensa de la sanidad o para que se haga algo con los alimentos en este país? ¿cuántas veces? cero ¿no? en cambio ¿cuántas veces te has manifestado porque se rompe España? pues desde hace bueno desde que no fuiste presidente porque no quieres pues no sé cuántas pero unas cuantas igual 10 veces te has manifestado la última hace dos domingos 20.000 personas salieron a la calle ya ¿qué quieres que os digas? suena un poco a farsa incluso entre vosotros y por eso cada vez sacáis menos gente a la calle pero por esas cosas os manifestáis bueno y de Vox ni hablemos que hacen manifestaciones huelgas generales de su pseudo sindicato diciendo que sacaba España y sacan tres personas literalmente a la calle es tremendo bueno en medio de toda esta desesperación pues en Israel siguen exactamente igual los amigos de Feijo y de Abascal 35 muertos en un ataque israelí esto ha ocurrido hoy es tremendo en una escuela de la 1 en el centro de Gaza en una escuela de Unrua de Naciones Unidas 35 muertos que había un terrorista de Jamás escondido debajo de la pizarra ¿no? seguramente dirá Netanyahu también ha sido un malvado error un maldito error como dijo cuando atacó un campo de refugiados no era la primera vez que lo hacía y mató a más de 45 personas 14 fallecidos son niños bueno pues este mismo día este desgraciado día por fortuna Álvarez el ministro exterior es decir el gobierno de España ha anunciado que nuestro país va a entrar en el procedimiento del Tribunal Internacional de Justicia contra Israel es decir que España se suma lo he puesto aquí a la causa por genocidio del Tribunal Internacional de Justicia que inició Sudáfrica contra Israel lejos de los que se hacen fotos con Netanyahu y de los que justifican un genocidio hablando de Jamás que es lo que hace básicamente el Partido Popular y lo que hizo el otro día Borja Semper diciendo que estos estudiantes que están aquí acampando están a favor de Jamás y en contra de Israel que hay que ser bobo lo digo así de claro hay que ser bobo para decir eso precisamente en un día en el que habían atacado un campo de refugiados que es de una falta de respeto y de humanidad y de tacto sobre todo que es brutal y al final pues por fortuna hoy España está el lado correcto de la historia primero habiendo reconocido el Estado palestino ahora entrando en el procedimiento del Tribunal Internacional que intenta juzgar a Israel como bueno pues como un Estado que está cometiendo un genocidio y concretamente al gobierno de Israel a Netanyahu y yo creo que todavía tendremos que dar muchos más pasos muchísimo más pasos como para empezar cortar relaciones imponer sanciones que parece mentira que con Rusia cuando invade Ucrania imponemos sanciones bien hecho porque se accede la soberanía de un Estado pero en el caso de Palestina oye ahora ya es un Estado reconocido por nosotros pues también podríamos imponer sanciones pero bueno paso a paso pero esto por lo menos es estar en el lado correcto de la historia todo lo contrario de donde están Feijó y Abascal y además en campaña por supuesto esto no nos engañemos no somos naif no somos tontos eso tiene que ver con campaña electoral claro que sí claro que tiene que ver con campaña electoral y claro que habiendo un 78% de españoles que están a favor del reconocimiento del Estado palestino ya es que está a favor está el rey de España narices hasta Felipe VI los únicos que están en contra parece que son Abascal ni siquiera todos dentro de Vox porque en Vox hay mucho nazi que precisamente a los judíos no les tiene cariño o sea están a favor de Palestina no por las mismas razones que las nuestras que son humanitarias sino porque odian a los judíos básicamente es una barbaridad si me preguntáis pero bueno que ni siquiera todos dentro de Vox están a favor de lo que dice Abascal y después no sé Ayuso Aznar y Feijó depende del día depende del día que le pillas te dice una cosa u otra bueno pues en medio de todo este lío y de todo el ridículo de campaña electoral que estamos viendo esta es la que nos faltaba la justicia autoriza una concentración para rezar el rosario frente a la sede del PSOE ¿cuándo? nos preguntaréis en la jornada de reflexión la justicia autoriza una concentración para rezar el rosario esto es alucinante frente a la sede del PSOE en la jornada de reflexión la convocatoria RAM llama a rezar el rosario por España y en defensa de la fe católica en todo el mundo en Ferraz durante la jornada de reflexión y en el propio día de la votación como ya ha ocurrido durante las protestas contra la amnistía el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dice que no afecta a la neutralidad política no los cojones es esto si tenéis curiosidad este señor este canal es tremendo es un señor que va todos los días a Ferraz cuando he oído todo son todos los días a Ferraz de hecho me metió antes en su canal todo esto es día 216 215 214 213 y cada día un directo de dos horas el tipo ahí en Ferraz el otro día me metí no sé si visteis el vídeo me metí porque fue el día que se aprobaba la amnistía y fue un poco más de gente pero vamos el resto de días Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres la madre de Dios y rezan delante de Ferraz a ver qué es lo que pasa y van cantando cosas contra la amnistía ya veis que uno es simplemente un acto religioso en el que hay profundos católicos muy comprometidos con su fe que van a rezar por la salvación de España sino que después se ponen a gritar arriba las manos esto es el PSOE y otras cosas peores que escuchamos el otro día pero ya veis una especie de pseudo manifestación nacional católica todos los días se manifiestan es una cosa alucinante bueno pues claro se supone que en una jornada de reflexión en la que no se puede pedir el voto por ejemplo por parte de los partidos políticos o que tampoco se pueden hacer declaraciones pues que atenten contra la neutralidad de ese día de reflexión etcétera pues ellos van a estar ahí manifestándose y el mismo día van a convocar también una manifestación el mismo día de las elecciones quiero decir en la que evidentemente pues no van simplemente a rezar el Ave María Purísima ni el Padre Nuestro sino que van a hacer propaganda y a gritar muy fuerte contra el PSOE también os digo ¿esto beneficia a la derecha o beneficia a la izquierda? pues yo tengo muy clara la respuesta porque frente a esta gente que es que solamente viéndola pues ya ya ves de qué va este asunto ya ves de qué va y viéndole las banderas y demás ahora no hay ninguno franquista aquí si no hay ninguno franquista tendremos suerte pero ya sabéis de qué va esto pues evidentemente moviliza a la izquierda igual que Milley viniendo aquí a llamarnos turnos de mierda igual que la foto con Netanyahu si piensan que eso moviliza su electorado van apañados y de estos ridículos extremos que no consiguen evitar pues aparecen estos números esto es una recopilación de encuestas que ha hecho el confidencial para estas elecciones europeas son radicalmente distintas a las que había hace nueve meses os lo explico hace nueve meses cuando todavía el Partido Popular no se tenía que haber puesto a hacer el documento de campaña su programa electoral le atardo un poco más de eso pero hace nueve meses la distancia entre el Partido Popular y el Partido Socialista era de unos nueve diez puntos porcentuales y también unos diez escaños o así era una victoria bastante grande como la que tuvo el PSOE sobre el PP en el 2019 las elecciones europeas pues la tenía al revés el PP sobre el PP sobre el Partido Socialista en esos nueve meses esa distancia se ha ido acortando quedándose en apenas dos, tres puntos porcentuales claro, el Partido Popular hablaba de estas elecciones como un plebiscito un plebiscito final entre España y Sánchez bueno, uno más porque últimamente en España no tenemos elecciones tenemos simplemente plebiscitos sobre Sánchez las autonómicas fueron un plebiscito las municipales fueron un plebiscito las generales fueron un plebiscito que no les salió bien porque Sánchez sigue gobernando después las gallegas fueron un plebiscito las vascas también aunque tampoco les salieron demasiado bien las vascas las catalanas exactamente lo mismo ya llegan las europeas y pretendían que fuese un plebiscito en el que de manera clarísima el Partido Popular quedase 10 puntos por encima del Partido Socialista y todos los números dicen que no va a ser así aquí dicen PSOE 20 PP23 una distancia de 3 la razón dice PSOE 20 Partido Popular 23 una distancia de 3 también aquí PSOE 20 PP23 coinciden bastante pero hay alguna bueno, el CIS que suele dar más al Partido Socialista pero yo que sé Mediaset GAT 3 para Mediaset PSOE 21 PP23 dos escaños de diferencia que si le sumas Sumar Podemos Esquerra Republicana Junts y el PNV sacan bastante más que si sumas Vox y PP o sea, le vuelve a pasar lo mismo que les ocurrió el 23J quiero decir tendría un poco de miedo yo si fuese el Partido Popular no nos adelantamos evidentemente no vamos a decir ya que va a quedar empatado el Partido Socialista con el Partido Popular pero podría ocurrir y sobre todo teniendo en cuenta la de cutradas como esta que van ocurriendo mientras tanto Milley, Netanyahu Rezar el Rosario ahora sacando todo el día Begoña Gómez el programa electoral por favor el programa electoral de 20 páginas con medidas repetidas bueno, en fin ¿qué queréis que os diga? me gustaría leer vuestra opinión ¿qué opináis sobre sobre este iba a llamarlo programa pero una infamia con artículos repetidos ¿qué opináis sobre Feikó diciendo que no se hablan de las cosas importantes? dos minutos después de haberle dedicado 40 minutos a hablar solamente y exclusivamente de Begoña Gómez a partir de una denuncia cutre de manos limpias basada en recortas de prensa ojalá hablas un poco más de las cosas del día a día en fin y que opináis de los rezos de los rezos y de arriba a las manos esto es el PSOE en fin os leo los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo o más bien sufrimos en el próximo vídeo porque esta campaña electoral es alucinante adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!